Se ha resuelto que estamos de acuerdo con todos los reclamos de las dos CGT, pero lamentablemente vemos que en este momento la situación económica que vive el país, con los fondos buitres y las políticas, no compartimos el paro. Así que no vamos a adherir a este paro, no lo vamos a adherir, este es consecutivo, pero sí queremos adherirlo a una lucha. Todos los demás puntos de reclamo estamos completamente de acuerdo. O sea, digo, si estamos de acuerdo en todo, nosotros en la CIA también tendríamos que estar de acuerdo, pero en esto no queremos ser convidados de palo ni criticar tampoco. Nosotros no hemos participado, queremos reitero y voy a ser reiterativo siempre, un plan de lucha, como no fuimos escuchados, bueno, nosotros tomamos esta medida, decirle a los trabajadores que nosotros este paro no nos vamos a adherir. Y nosotros entendemos que en este momento tenemos que buscar la unidad más que nunca del movimiento obrero, por eso lamentablemente no podemos acompañar a los compañeros, pero sí acompañarlos en el sentido de todos sus reclamos. Pero a partir del día viernes queremos que nos juntemos, sacar las esperezas, acá no hay ambiciones personales de nadie, porque primero que todo está la patria y están los trabajadores. Los trabajadores del transporte de la unión tramitomotor no se dieron a la medida y van a estar en su puesto de trabajo. Reitero, lo único que les pido, nos pedimos a todos que nos respetemos, como nosotros respetamos a los demás, porque quien viaja arriba a los colectivos son los trabajadores. Y en esta medida cada uno es responsable de hacer lo que siente. Lamentablemente, ojalá que los dirigentes una vez por todas sepamos y hagamos esto, la unidad, para que esto nunca más pase. Lamentablemente, la unidad, para que